Atrás, 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 vivo Ahí está, atrás Dar oscuro, dar oscuro Bien, 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 César Más duro todavía Hey ¡Rodo! ¿Qué pasó? ¡Pórenle! No acaba de estar atrás, Pave. Atrás. Cargue en línea. Cargue. Duro, Black Air. ¡Vivo el manzán! ¡Despierta el manzán! ¡Vamos! ¡Vivo Dani! ¡Lala cerrada Dani! ¡Ahí está! ¡Ciérralo! ¡Ahí está! ¡Ciérralo!